Ahí, estamos grabando Azul envuelta mi alma Cuando le da por encarar Y no disfraza a sole Ellos se van a navegar A navegar por los mares muertos A navegar con lo que hubo que cañar A navegar con tus penas despiertas Echando vela y a soplar Envido el vertigino Y el horizonte a la mitad Es lo que une en mi abril No sé, salgo a navegar A navegar por los mares muertos A navegar con lo que hubo que cañar A navegar con tus penas abiertas Echando vela y a soplar Y a soplar A navegar con lo que hubo que cañar dándole a mis penas ganas de irse a navegar a navegar por los mares muertos a navegar por lo que hubo que callar a navegar con tus penas despiertas echando vela y a sobrar echando vela y a sobrar echando vela y a sobrar echando vela ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Mare, corre la gota! ¡Aplausos! ¡Aquí ya! ¡Aquí ya! Gracias.